Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Bueno, estas últimas semanas hemos estado hablando mucho de los mazos monoblancos agresivos en estándar y de lo fuertes que están, y hoy vamos a cerrar ya el ciclo de mazos monoblancos agresivos con la última incorporación al metajuego que es el mazo de humanos. Humanos es una tribu bastante famosa, lleva ya siendo uno de los mejores mazos de Modern, Modern ese formato que no existe en Magic Arena, pero que sí que existe en Magic Físico de cartas más antiguas y eso, y bueno, llevan ya unos cuantos años también aquí en Magic Arena, medio apareciendo, de hecho hay un mazo en histórico de humanos que no es malo del todo, que no está mal del todo. Esta es una versión monoblanca, agresiva, es más sencilla, yo creo que de todos los mazos que os he traído monoblancos es el peor, yo diría que es el más memedec y quizás sea el menos competitivo. Tenemos un montón de humanos bastante buenos, como son el caso del Kerigo del Código Hechizo, para cuando lo juegas como segundo hechizo, el Mata Gigantes para matar criaturas grandes, el Orador de los Cielos por si consigues llegar a 27 vidas y empezar a poner ángeles, y aquí empiezan ya los humanos que no son tan buenos, como la Princesa Querida, que es un 1-1 por 1 vínculo vital, que no puede ser bloqueado por criaturas grandes y ya está, o sea, un poco gaga, y Corista Ungido, que lo mismo, por 1-1-1 vínculo vital, como podéis ver, muchas criaturas con vínculo vital, y que si pagas 5, que es muchísimo mana, gana más 3-3. Esta carta es más bien delimitado y está casi ni delimitado, ¿vale? Pero son humanos y rellenan huecos del mazo, curva 1, ¿no? Mucha curva 1, jugar muchos bichos en los primeros turnos. Luego, en el coste 2 sí que tenemos una criatura muy buena, que es Aspiranta, Iluminarca, y con esto completamos la cantidad de humanos que lleva el mazo, ¿vale? A partir de aquí ya son casi todo dopadores, es decir, congregar a las tropas, eliges humano y da más 1-1 a todas las criaturas que sean humanos, ¿vale? Y bloqueo del santuario, más 1-1 a todos los humanos directamente, con un pequeño extra que te permite jugar criaturas del rival. Eso sí, tienes que girar dos humanos que controles. Luego, de defensa, únicamente lleva las 4 ofensivas de Kavira, que te pueden hacer de criatura, Castillos de Balearden para poner algunos tokens más que también son humanos, y 4 copias de El Speth Nemesis del Sol, que quizás, ya sabéis que en esta época en la cual los Planeswalkers han pasado bastante de moda y casi nadie los está jugando, pues, bueno, sea un Planeswalker que ya teníamos casi olvidado de heteros, que no, bueno, no se jugó mucho en su momento, pero llevamos meses sin verlo en ningún mazo. Bueno, como siempre, debajo de este vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena, lo juguéis, lo veáis y ya me contéis qué tal os va. Vamos a jugarlo en partida amistosa, no creo que sea un mazo para rankear con él, o sea, no vais a conseguir llegar a Mítico. Mucha gente me pregunta, ¿qué mazo recomiendas? ¿Me recomiendas este? ¿Me recomiendas el otro? Mira, este es uno de los que no recomendaría para intentar llegar a Mítico. Como dije en el vídeo de ayer, quizás tienes muchísima suerte, se te da muy bien y consigues llegar a Mítico con este mazo, pero no es lo normal, vamos, no es lo normal. Lo normal con este mazo es que, bueno, juegues unas partidas, te diviertas, y digas, pues he jugado humanos, y ya está. Vale, no sé qué pasa con el Surfer del Magica Arena últimamente, pero bueno, tenemos cinco tierras, no tenemos ni una sola llanura, ¿vale? O sea, todas las cinco tierras que tenemos en manos entran giradas, así que vamos a hacer Mulligan, y esta segunda mano es bastante decente, es bastante decente. Nos la vamos a quedar. Y la pregunta es... Si me quito el Clérigo del Código Hechizo, porque voy a hacer primer turno Orador, segundo turno Aspirante, o me quito alguno de los dos dopadores. Vamos a hacer quitarnos el dopador de coste 3, por el que dirán, no vaya a ser que no robemos la tercera tierra, y diga, joe, me queda una carta de coste 3 y no puedo jugarla porque ni siquiera he conseguido juntar la tercera tierra. Vale, pues el rival, mira, tercera tierra ya la tenemos. El rival juega un mazo de dequeo, bueno, lleva Lurrus, a lo mejor es un mazo de bribones. Eso que hemos elegido partida amistosa, pero parece que va a ser un mazo de bribones, es decir, que nos estamos enfrentando a un mazo tier 1 del formato, sin mucha más historia ni mucho más que comentar. Bueno, no hay mucha historia, vamos a jugar la Aspirante Luminarca. El problema, el mazo de bribones lleva contrahechizos, lleva anticriaturas, así que ya me está sorprendiendo que hayamos llegado a poner el contador más 1 más 1, sin que nos lo haya ni contrarrestado ni matado. Vale. Hace un bloqueo, ganamos dos vidas. Bien. Dudo que nos vaya a ganar por dequeo, ¿vale? Generalmente los mazos de bribones contra agro no les da tiempo de dequearte. O sea, si nosotros fuésemos un mazo de control, a bribones sí le da tiempo de dequear un mazo de control, pero un mazo agresivo como nuestro la partida va a acabar antes, ¿no? Mira, nos ha tirado al cementerio una Elspeth que podremos jugar desde el cementerio. Eso sí, la escapatoria cuesta 6, que no lo he mencionado durante el tech-tech, así que casi va a ser irrelevante. Lo bueno es que le queda un único mana negro enderezado y con ese mana negro no va a poder hacer mucha cosa. Yo creo que aquí la jugada es esto. Decir humano, por supuesto, y el clérigo del código hechizo y ponerle un contador más 1 más 1. Pero, ojo que llegamos a 27 vidas y empezamos a poner ángeles, ¿eh? No había pensado en esa posibilidad, pero creo que es por la que vamos a optar. Por intentar llegar a esas 27 vidas. Quizás aquí me he forzado demasiado. Tendría que haberle puesto un contador al aspirante a iluminarca para repartir los daños. Mira, toque mortal. Segunda Elspeth que va al cementerio. Nos mata el 5-5. Las 5 vidas las ganamos. Esas no las quita nadie. Pero ya hemos perdido la posibilidad de llegar a 27. Esta ofensiva de Kavira habría sido útil. Pero he sido agresivo porque pensé, bueno, por un mana negro... A ver, sabía que lo peor que podía tener para nosotros era precisamente esta Sicaria del Remy de Ladrones. Nos quedan 36 cartas en el mazo. Ya digo que no creo que nos vaya a matar de esa manera. Así que podemos estar tranquilos de momento. Aquí es posible que él ya sí que tenga contrahechizos, anticriaturas, tiene 4 cartas en mano, 4 tiras enderezadas... O sea, es lo que decía. El mazo no es muy bueno. Y nos ha salido en partida amistosa pues un mazo tier 1 de bribones. Que hay que estar muy aburrido para ponerse a jugar bribones en partida amistosa. Pues otra Sicaria del gremio de ladrones la cual podemos matar. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Tendrá algún contrahechizo o lo que sea. Pero al menos le hacemos girarse. O gastar el contrahechizo. Le quedan solo 3 cartas en mano. Tiene un bloqueo fácil, ¿vale? A la aspirante. Decide matarnos la aspirante a iluminarca en respuesta. Lo cual, bueno, no le da ni fun y fa. O sea, no creo que haya sido tampoco la bomba la jugada. Pero vamos. No podemos ganar, sencillamente. O sea, no os lo he querido decir hasta ahora pero creo que un mazo de bribones con este mazo también quizás sea un pairing complicado. También es que no sé exactamente a qué tipo de mazo podemos ganar con este mazo de humanos. Ya tiene Lurrus en mano y dos Sicarias en el cementerio. Así que... Y no tenemos nada contra ese Lurrus. Ese es el problema. Vale, no está mal. No me lo contrarieses, por favor. De todas maneras, ya digo, juega Lurrus y empieza a jugar Sicarias que tienen toque mortal y las puede rejugar cada turno desde el cementerio bloqueándonos todos nuestros bichos y matándolos todos. Así que la partida se acabó. Si quiere gastarse aquí un counter en esto puede hacerlo, pero... Pero ya tiene la partida ganada. Ya la tiene cerrada. No tenemos ahora mismo nada contra el Lurrus. Si acaso, si me hubiese guardado la ofensiva de Kavira todavía, ¿no? Nos ha matado una criatura en respuesta en lugar de contrarrestar el hechizo. Le digo que yo creo que las criaturas para él ya no deberían ser un problema. ¿Veis? Tiene un 4-2 toque mortal que nos bloquea cada turno, ¿no? De hecho, al final nos puede acabar incluso dequeando. Nos quedamos solamente 23 cartas. Vamos a conceder. No podemos hacer nada. Es que incluso nos dequea, ¿eh? Nos dequea ya con el Lurrus, las dos Sicarias, el ladrón, el cangrejo. No podemos matar ese Lurrus. Imposible, imposible. Bueno, mal emparejamiento. La verdad es que para comenzar... Ya os dije que no era el mejor mazo de las manos blancas. Seguramente sea la peor. Creo que puede ganar algunas partidas, pero no es el mazo que yo os recomendaría. Y lo acabamos de ver. También está bien para que, antes de que os volváis locos, que mucha gente me dice joder, me gasta todos los comodines en tal mazo y luego el mazo no es bueno. Pues también está bien que esté yo por aquí manqueando, jugando mazos poco competitivos para que os hagáis una idea bastante clara de cómo va el mazo. Vale. Tenemos dos bichos de coste 1 y luego tenemos el congregar a las tropas. Creo que voy a hacer... Creo que la mano está... Es jugable. Corista de primer turno, supongo. Si robásemos otra criatura de coste 1 para hacer doble hechizo en el segundo turno sería la bomba. No me fastidies. ¿Es el mismo rival? No, porque esta tierra es azul-roja. Azul-rojo con cangrejo de la ruina. Esto sí que no lo he visto nunca. Azul-rojo-negro. Grixis. A lo mejor no es Grixis. A lo mejor es otra Dimir de bribones porque tenemos esa suerte. Porque tenemos esa suerte y es una Dimir de bribones. Solamente lleva esta tierra azul-roja porque llevará a Valky para poder jugarlo por el otro lado. El lado de Tybalt. Ya sabéis, ¿no? Como tiene doble cara a Valky pues lleva un esplazar-rojo por si algún día consigue llegar a jugarlo y tal. Bueno, pues nos ha contrarrestado el hechizo. No he querido jugar... A ver, me he pensado incluso jugar el congregar a las tropas pero he dicho, no, esto sí que me lo iba a contrarrestar. Vamos a meter esto. Pensé que me iba a contrarrestar el orador de los cielos, sinceramente. Pero no nos lo ha contrarrestado porque tiene Removale. ¿Sabe qué? Bueno, pues lleva mucho más rojo del que yo esperaba. Pero, ¿qué pasa con las Elspez? Tenemos tres. Dos en el cementerio, ¿vale? Pero la partida anterior fue igual. O sea, ¿el mazo está abonado a Elspez o qué pasa aquí? ¿Qué clase de timo es este? Tendría que haber jugado esta tierra girada pero me la voy a guardar en mano al menos de momento por si podemos intentar matar alguna criatura del rival si es que lleva en su Grixis con Cangrejo de las Ruinas. ¿Vale? ¿Nos va a matar uno o los dos bichos incluso, eh? No tengáis muchas esperanzas. Vale. De momento nos ha matado uno. El otro nos bloquea, ¿vale? Pero no nos lo mata. Pues nada, seguimos adelante. Y ahora viene ya Elspez el siguiente turno. Es que no es la mejor Elspez del mundo, sinceramente. ¿Qué ponemos? ¿Nos tokens 1-1 o qué? Voy a atacar y voy a jugar la Elspez y voy a poner dos tokens 1-1 el siguiente turno. Porque son humanos, ¿vale? Entonces al ser humanos... No me esperaba esto, la verdad. Podemos hacerle un daño extra con la ofensiva de Kavira y al menos matar ese ladrón sagaz planeador. Vamos a hacerlo. Al menos que se muera. Siguiente turno, por cierto, sí, llegamos a 27 vidas. ¿Por qué lleva un mazo de ribones con rojo? Con rojo, rojo. O sea, ha jugado esta tierra la ha jugado como maná rojo, aposta. O sea, se interpreta por ello que sí que lleva rojo como algún hechizo rojo de verdad. No solamente por Valky. Aún no hemos visto ningún hechizo rojo ni hemos visto Valky ni nada. Entonces, un plan ahora... Vamos a atacarlo primero. A ver qué ocurre. Porque ya llegamos a 27 con este orador de los cielos. Hombre, si nos juega otro ladrón sagaz planeador pues me fastidia. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, aquí nos chumbloqueará, supongo. Vale. Cartas en el cementerio 15. La verdad es que la escapatoria escapatoria tenemos. Jugamos tierra, jugamos el espez. No vaya a ser que tenga el counter de pagar uno más y por no haber jugado la tierra antes nos conozca. Contra este la elsp. Golpe al tanero, vale. Partida ahora mismo igualada. Más o menos, ¿no? Yo tengo 0 cartas en mano pero 3 cartas que puedo jugar desde el cementerio. Él tiene 2 cartas en mano. Tierra, por favor, dame una tierra. Ataca con el cangrejo. Dame una tierra. Oh, qué bonita esa tierra. Por favor, contra un mazo que nos está dequeando. Nos va a permitir hacer... Bueno, yo creo que da un poco igual lo que exiliemos, sinceramente. Exiliemos 4 cartas, pagamos 6, vuelves a elspeth. Como tenemos 6 de mana y tenemos cartas infinitas en el cementerio, vamos a poder estar haciendo esto todo el rato. Obviamente creamos 2 fichas, 1-1. Elspeth, de hecho, si muere da igual, la podemos volver a rejugar todas las veces que queramos desde el cementerio. Casi todas las veces que queramos porque es él mismo el que nos está llenando el cementerio con el cangrejo. Nos quedan 36 cartas. Esta partida sí tiene pinta de que podríamos llegar a ganarla. Podríamos llegar a ganarla. Vamos a ver si lo conseguimos. Él no lleva removal masivo, en principio. No debería. No lo llevan. Es una bribones... A lo mejor juega la tierra roja para despistarnos. Lleva el rojo, como digo, para el tema de Valky y Tibalt. No he querido hacer más 2-1 con elspeth porque creo que es bastante más inteligente llenar la mesa de criaturas. Juego otra más para poner otros dos tokens, uno o uno más, ¿vale? Simplemente llenar la mesa de tokens. Nos quedamos con la que acabamos de jugar. Y ponemos otros dos tokens más. ¡Guau! ¡Qué gozada de partida! Esta partida sí que está quedando guapa, pero bueno, como podéis ver, esto del rollo de las elspeth contra abribones es una cosa que requiere más 6 de maná en mesa. Tardas un montón de turnos a juntar 6 tierras en un mazo de este estilo. Y ahora es cuando ya podríamos pensar... Es que merece más la pena atacar con los 6 y poner otros dos tokens más dos veces este turno, de hecho. ¡Qué partida más graciosa! Sí, sí, juego un ladrón. Nos da igual. Tenemos muchos bichos. Nos quedan 31 cartas en el mazo. Le pasan 8, o sea que lo bajamos a 10 de vida. Perdemos una criatura. Vea, ponemos otros dos humanos más. ¡Qué gozada! Esto sí que está siendo divertido. Y jugamos otra elspeth. Nos sobran las cartas en el cementerio y se rinde el rival. ¡Qué partida! Ojalá habéis empezado el vídeo con esta porque ya habría empezado con la moral arriba diciendo ¡Ah, el mazo es el mejor del mundo! ¿Cómo fundimos abribones con las elspeth? Ya digo que el problema de la elspeth es que cuesta 6. 6 de mana. Y 6 de mana en este mazo no los vas a tener hasta... Como mínimo hasta el sexto turno, ¿verdad? Pero siendo realista, teniendo los pies en el suelo, no te va a ocurrir en el sexto turno. ¿Esta vez hemos llegado a 6 de mana en el sexto turno? ¿Puede ser? O sea, si en este mazo juntas 6 de mana en el sexto turno es que el mazo ha salido muy mal con muchas tierras. Es un mazo que necesita criaturas al principio, no tierras. Jugamos contra alguien que se llama Señor Garrido. Conozco a varios garridos, pero dudo que vayan a ser alguno de ellos. Me sorprendería mucho. Eh. Eh. Es que son muy mediocres las manos. Son unos bichos de chichinabo que dices ¿qué hago con esto? Blanco rojo. Mata gigantes. Mazo blanco rojo mata gigantes. ¿Puede ser un mazo de Winota? Una Boros-Winota o Mardu-Winota. De momento Boros. Es una Boros-Winota. Podría ser. Vamos, tampoco es 100% seguro. Vamos a hacer... Uh. Doble hechizo, creo. Vamos a hacer doble hechizo. Y el siguiente turno también hacemos doble hechizo. Hacemos otra vez doble hechizo el siguiente turno. O quizás la ofensiva de Kavira. Él va a llegar a 4 de maná. Lo digo rollo Winota. Vamos a ver qué criatura juega él ahora. Fantasma de aerorruina. O sea, una Winota... Yo creo que Winota no es muy problemática en este momento, ¿verdad? Pero lo más inteligente es poner el contado al matagigantes porque haga él lo que haga. Al matagigantes no lo puede matar y haga yo lo que haga el clérigo sí lo va a poder matar si lo desea, ¿no? Así que ese intercambio, bueno... No es malo del todo. Nos deja un token 1-1. Un token 1-1 un poco inútil, ¿vale? Pero es un token que nos pertenece a nosotros y no a él. Siguiente turno si robamos tierra podemos hacer incluso un buen doble hechizo como es la aspirante más un remo vale a su mejor criatura. Yo creo que es... No, a Boros Winota no creo que sea porque apenas ha jugado criaturas que no sean humanos, ¿no? Nada, tenemos que hacerlo creo Pero voy a esperar a que él se gire porque tiene un matagigantes ¿vale? Nos va a girar una criatura Creo que el matagigantes se lo dejar vivo que no nos bloquea ahora me parece más relevante Lo dejamos en 11 de vida Nosotros también tenemos nuestro propio matagigantes podríamos girar algo De hecho, a ver en lugar de haberle matado el ladrón de los ricos yo podría haber girado mi propio matagigantes en respuesta al suyo y haberle girado el ladrón de los ricos pero quería quitarlo de la mesa no sé si ha sido un fallo Esta ofensiva de Kavira hacía hasta 4 de daño ahora mismo ¡Oh! Y no lo juega Eso ha sido raro Ha sido raro que no juegue el gigante aplastabuses porque al fin y al cabo es un buen bloqueador Claro que si lo juega se lo giro y ataco con las otras dos quizás lo que haya hecho es lo más inteligente Bueno, vamos a atacar a ver qué ocurre Vale, no ocurre nada lo dejamos ya a 7 orador de los cielos que entra como dos vínculo vital Puede que sea un mazo de guinota raro Lo que sí que es muy probable es que lleve filovascua así que tenemos que tener cuidado Aunque ha sido raro que no jugase el gigante ya digo es mejor tenerlo en mesa el 4-3 aunque yo solo pueda girar que haberse quedado el enderezado para girarme este mata gigantes Aquí pierde el turno entero Juego un segundo mata gigantes Uy Yo ataco él va a hacer un doble block supongo al clérigo por ejemplo Con total se queda a 2 de vida lo que nos espera es esta elspeth Uy, la elspeth mola muchísimo en este mazo No había pensado o sea, no pensé que la elspeth fuese a tener tanta tanta pegada en este mazo y sí que la tiene porque los humanos con los dopadores llevas 8 ¿Vale? Llevamos 4 congregar a las tropas y luego 4 del otro el que puedes girar humanos para girar criaturas del rival Dos partidas ganadas seguidas con este mazo una contra bribones Bueno, no está nada mal Yo no os lo recomiendo ¿Vale? No creo que el mazo sea suficientemente bueno como para intentar llegar a mítico con él No lo recomiendo ¿Vale? O sea que no me hago responsable si os lo montáis Pero mazo divertido y bonito yo creo que es todo lo que sea algo tribal algo que sea fuera del metajuego algo que no sea lo que está jugando todo el mundo Te echas unas partidas te diviertes ganas Lo puedes tunear bastante porque hay bastantes humanos bastantes muchos muchos humanos que yo no he metido en el mazo que se podrían intercambiar por los que tenemos aquí O sea que es un mazo que yo creo que da da vidilla, da juego ¿No? Así que nada más Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!